Si Entonces él se va para allá, pero bueno, bueno, a ver, vamos a ver. Ya. Ya, ahora tienes tiempo. ¿Se lo ven, se lo ven? ¿Se lo ven todos de una vez? Sí. Bueno, ya es todavía el rancho, pero a ver. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.